Esta bella actriz paisa tras haber aparecido en la telenovela colombiana Por Amor, probó su suerte en México, y recomendada por el gerente del canal RCN logró aparecer en series como El Pantera y Palabra de Mujer. También fue elegida en un castillo en Colombia para aparecer en la cinta mexicana Polvo de Ángel, junto a Ludvika Paleta y Plutarco Aza.